Bienvenidos, nosotros somos Cereciarcas del EDN, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompañan Topacio Porras, Iván Vela y Josué Sierra. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué show? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Esperando la gran noche de aniversario. Ay, sí, ya casi. Ah, sí. Ya huele el alcohol, borrachos y comida sorpresa. Y comidita. Y comida, sí. Ay, es lo que más me llama la atención. Es el sábado. Ah, es el viernes. A toda madre, sí puedo. O sea, el aniversario oficial es el 2 de julio, pero pues como es lunes, creo, domingo, no sé. Es domingo y hay que ir a misa. A mí me gusta empezar los lunes o martes, son buenos días. No, no, pues por eso lo pusimos en viernes. De hecho, hoy. ¿Y si va a haber alcohol? Hoy, 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 ¿qué sale en el episodio? Si traes amigos, sí. Si no, no. Sí, hoy en la noche. Entonces, trae algún amigo si va a haber alcohol. Sí. Sí, pero hoy en la noche, mientras ustedes escuchen este episodio, nosotros vamos a estar celebrando el segundo aniversario de Teresiarca. Que no los vamos a invitar. No, sí, sí, invitamos a algunos fanses. Sí, sí, hay algunos. Entonces, qué gachas. Algunos escuchas. Vamos a tener que convivir con la... ¿Dónde quedó la reunión? La estrella. ¿Ya está grabando? Avísenme. Entonces, es viernes. Sí. Un alcohol, ¿verdad? Sí, sí. Y un amigo. Y un amigo. Sí, el día oficial es el 2 de julio, así que esperen, hay una sobrecita, sí, una sorbrecita. Ah, sobrecita. ¿Una sobrecita? Entonces, esto me vuela de generes, se va a poner muy, muy feo. Una sorpresita. Ah, ah. Si todo sale bien y se puede hacer ese día que... Bueno, hoy en la noche, luego ya. Ya que me saqué un carro y ahí les han dicho. Ajá. O de perder los 10 pesos que prometió Víctor, ya perdí. La rifa, ¿no? La rifa de 10 pesos. Ay, ya sé. No, va a ser una taza. Ay, no sé. De, de. Dos tazas. Spoiler alerta. ¿Cómo? Ay, es que Gaby. Me regalaron una taza en un intercambio y luego la veía y la veía. Y ya verito como la maquila. Con un sticker. Paz. Viene, chavos, hoy sacamos la producción. Tenga. De la bechillita. Un termo. Salía más barato si le quitaba unas letras a Eres Yarkas. Sin logo porque estaba más cara. Ajá. Ah, exacto. No, no, pero ahí, ahí vamos a ver qué hacemos ahí para, para el aniversario que ya es el 2 de julio. Dos añotes. Dos añotes. Un día antes de la canícula. Sí, y ahorita ya está bien feo. Ché, todavía no es la canícula. Todavía no. Todavía no. Ya nos estamos muriendo. No, empieza el martes. Sí, el martes. Ay, no. Y ahora cada que voy a la tienda tengo que ponerme bloqueado. Está feo. Ahorita que salimos ahora está a 41 grados. Yo casi ya no me veo en la oscuridad, ya de plano, ya. ¿Iremos a llegar a 50? ¿Quién sabe? Que sí está. ¿Y si no lo soportaremos? ¿Cuánto soporta el cuerpo humano? Ay, 40 grados, nena. Ay, 45 grados. Son de mediodía ya. Allá en Mexicali llegan a los 50, creo. De hecho, creo que el récord aquí es como de 50. Aquí en Juárez también. Llegan a los 50 y pues sí dicen que está culero, pero bueno, llegaron a 54, me platicaron hace como 5 días. Ay, pero pues ellos tienen playa. No, Mexicali no. No. ¿No? No. ¿Cómo Bolivia? Sí. Que es como, no, yo no, algo así como, no sé, pero que se siente muy caliente y no, que no puedes ni respirar así de lo caliente, del aire caliente que te llegue. Sí, golpe de calor a todo. Sí, yo subiendo la escalera, me dijo, no puedo respirar. Ahora con unos, con unos 50 grados. Así, voy a molir. Imagínate con el aire caliente, no, manches, se me va a acosar todo el interior. Al vapor. Ay, no. Pues sí, Inicia el 3 de julio. En tus juguetes. Vamos a salir las vacaciones. Ay, no. Pero sí, antes de empezar el tema, este, en el capítulo anterior, nos llevamos unas tareas, pero la segunda, está muy complicada. Yo no vine en el... La primera. ¿O sí vine? Sí, sí vine en el de las viudas. Y... ¿Cómo me hice la tarea? No, tampoco hice la tarea. ¡Uh! No mames, dos semanas y me hiciste la tarea. ¿Y cuándo era la tarea? ¿Cómo vieron? No. Era preguntarle al abogado, porque eran asesinatos en primer grado. Ah, pues estábamos todos juntos cuando le preguntamos. Sí, le preguntamos y ya sí nos dijo que Josué estaba en lo correcto, si él dependía de la intención. Ah. Dije, híjale, es que como que si quería, no quería. Entonces ya se quedó. Josué hizo la tarea por nosotros. Sí. Y el otro era de dónde sintetizaban el arsénico. Y pues es muy complicado, porque viene de ciertos minerales y así y así, entonces esas fueron nuestras tareas. Y si saliera la almendra, ¿no? Creo que, o sea, tiene muy trazas, pero es una cantidad así súper mínima. Sí, a lo mejor sea, de la ordeñada. Sí. De la granja. Soñé con eso. De hecho, sí. Sí, estuvo divertido. Pero no, ahora sí vamos a lo que venimos con el tema nuevo, que va a ser, no sé si... Cariñoso. Ah, no. Que ya hayan visto que tenemos una serie ahí que va de críptidos. Entonces, ahora vamos a pasar a la serie de críptidos o criaturas mágicas, pero de Japón. Entonces vamos a platicar sobre los yokais. Japón sí da miedo con ese tipo. Tienen fantasmas más feos que los de nosotros. Y eso que si nos vamos... Es que les dan más tiempo para pintarlos. Maquillarlos bien. No, sí. Tiene cosas así como que muy raras. Están más críticos, ¿no? Están más así. Sí, es que tienen yokais que son así de que, ah, cuando olvidas tu paraguas por mucho tiempo se convierte en un yokai. Ah, caray. Y luego tiene otros que están así como que, what the fuck, así. Depende de cómo te mueras y dónde te mueras, puedes convertirse en un yokai. Sí, está chido. Pero vamos a ver primero. Yo nomás vi la serie, pa. La serie. ¿Yokai Watch? ¿Qué serie es? ¡Hijo! No, no la hemos visto. ¿No la han visto? No. ¡Está bien padre! Y a veces empezará a pendejarme. ¿Cómo está eso? ¿Ah, cómo? Está en Netflix. Ah, sí. Sí. Ya no tengo Netflix. Y en español, ah, sí, latinoamericano. Ah, caray. Está muy padre. Bueno. Hay que buscarlo, pero... Sí, porque no, no la he visto. Y para aprender un poquito más de los yokais. ¿Cómo se llama, mentiroso? ¡Yokai Watch! Me sale Pokémon. Yo-kai. ¿Watch TV? Ah, Watch de reloj. Ah. Pero busco el link. Lo típico en Netflix. Estás buscando Yo-kai Watch, o sea, te lo completas ahí. No tenemos ese título. Ajá. Ya lo quito. Entonces preguntémosle a Google On-Ta. On-Ta. Bueno, pero vamos a ver. ¿Qué son los yokais? Un yokai es una criatura sobrenatural del folclore japonés. Es considerada un ser espiritual o monstruoso que puede tener diferentes formas y algunas características y comportamientos. Los yokai pueden ser tanto benignos como malignos y son importantes en las creencias y supersticiones de la cultura japonesa. Existen numerosos tipos de yokai y cada uno va a tener su propia historia y sus propios atributos. Algunos yokai son transformaciones de objetos inanimados como las sombrillas o los paraguas que les decía ahorita de que ya lo dejaste abandonado y ya sé que es un yokai. Mientras que otros son representados como animales fantásticos y que son los que vamos a hablar más adelante. Los yokai son personajes populares en los cuentos y leyendas y sobre todo también en las obras de arte de Japón y han sido representados en pinturas, esculturas, literatura y películas a lo largo de toda la historia japonesa. Además se han convertido en parte de la cultura popular y moderna en donde aparecen en animes como dijo Iván, manga y videojuegos. Los yokai no son solo seres mitológicos. El mundo 3DS está bien genial. ¿Cuál? El del 3DS del Yokai Watch está muy padre. Sino que estos también van a tener una dimensión simbólica y representan diferentes aspectos de la sociedad y la psicología humana. Son una parte importante de la rica tradición folclórica japonesa y continúan fascinando a las personas tanto dentro como fuera de Japón. Entonces pues esos son los yokais. Criaturas mágicas en general. Entonces vamos a ir con el primero. Los que elegí son como que los que yo creo, ¿verdad? Porque no estoy tan segura, pero son los que yo creo que son los más populares. Pero bueno, vamos a empezar con el tanuki. Cochila. ¡Tanuki! Oye, ¿todos son los de Pacific Rim? ¿Qué son? Ah, mijo. Esos son... Ah, cayus. Cayus. No, pues no son yokais. Pero bueno, el tanuki. El tanuki es un animal... Tanuki. Tanuki. Es un animal que pertenece a la familia de los cánidos y es nativo de Japón. Este es un animal que sí existe. También se le conoce como perro mapache y su nombre científico es Nictereutes prosionides. Ah, es porque sale en el Mario 3, el disfrazito del mapache. ¡Pérate! Ya. La arruinaste la sorpresa. Se ayudó gritando, tanuki. ¡Pum! Y no caías. No, pues sí. Me voy acordando. Spoiler alert, es Mario en Mario 3. Su disfrazito de mapachito en realidad es un tanuki. Pero es el completo, no la hoja. Es el que se hace la estatua, ¿no? En el 3, sí, sí. Trae el de... Quizás es un totem. Sí, porque los tanuki se pueden convertir en cualquier cosa. ¡Oh! ¿Eres un tanuki? Tal vez. ¿También es un tanuki? Ahí, mira. Aquí tengo la cola. ¡No! Bueno, pues el tanuki es muy conocido por su apariencia distintiva, que es similar a la de un mapache, con un cuerpo rechoncho, cola peluda y patas cortas. ¡Ah, pero es un tanuki! Bueno, no tengo las patas cortas. Que sí parece un mapache. Sí, es como un mapache. De hecho, prosionides, creo que viene de mapache. Es un mapache japonés. ¡Qué pirato! Entonces, tiene un pelaje grueso, denso y generalmente es de color marrón o gris. Ay, espérame. Perro mapache. ¡Tanuki! Nos quedamos en que tenía un pelaje denso. Sí, pelaje menso, gris y... ¡Pelaje menso, gris y café! Es importante... ¡Sí, soy! Es importante destacar que el tanuki es una especie protegida en Japón y se le considera un símbolo de buena suerte y prosperidad en la cultura japonesa. Estamos hablando del animal que sí existe. ¿Sí? Ah, sí. Ahora bien, el yokai tanuki es una criatura del folclore japonés. Cada que me sale la palabra folclore, se me cuatrapean más las palabras. ¿Se convierte cuando se muere o se...? Espérate, espérate. ¡Cállese, güey! ¡Cállese, güey! ¡Qué fruta final! Está relacionada con el tanuki real. Sin embargo, en el folclore, el tanuki adquiere sus características fantásticas y se representa como un ser mágico y travieso. Muchos de los yokais que refieren a animales es porque después de muchos años, o sea, como que si superan ciertos años de vida, ya se convierten en yokais. Lo logré. Ajá. Lo logré, lo logré. Soy un tanuki yokai. Entonces, bueno, le atribuyen los poderes sobrenaturales, es conocido por su astucia y su habilidad para jugarle trucos a los humanos. También se le atribuye que tiene la capacidad de controlar el clima y el agua y se le considera protector de los bosques y los animales. Los antomas de aquí nada más se asustan y... Uy, ay, espérate que... El proteger los bosques. Tiene muchas tareas. Es como el órax. Ajá. Ándale. Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. Ajá. Dice que... Nadie me vende esa película. La amo. Sí. La amo. La amo. La amo. Na, 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 na. Se cree que el tanuki engaña a las personas convirtiéndose en cualquier cosa. Ah, tanuki mujer. ¿Alguien busca la raba que se traiga una silla porque... Hola. 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 Ay, lo que es aquí. Me siento acosado. ¿Sí alcanzan ahí los dos? ¿Alcanzamos? Sí, sí. Bueno, entonces ya llegó raba. ¿A quién es eso? Aquí llegó raba y para ayudarnos con los yokais. Vamos en el tanuki. Entonces... Es un mapache, no es un yokai. Ya estáis jugando el contexto. O sea, sí existe el tanuki mapache, sí existe, pero aquí hay otro. Es un perro mapache. Sí, pero la parte yokai también está, la parte mágica. O sea, ¿qué cogió un perro y un mapache y salió San Mario? Me dijo, no, ¿quieres saberlo? No necesariamente. No quieres saber esa parte. Es parte de Mario Bros. Los japoneses están mal. Pero bueno, nos quedamos en que se cree que engaña a las personas convirtiéndose en cualquier cosa. Hay una historia en la que convierte hojas de árboles en dinero y luego va y paga cosas. Y luego cuando se va, cuando se va, el dinero ya se vuelve a hacer hojas y es porque, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Se bajas en la registradora. Ya con un carro y toda la casa y una mueblada y la cabra. ¿Y la feria? Así. En las historias y leyendas, el tanuki yokai a menudo se representa como un personaje cómico y juguetón. Puede aparecer inclusive en forma humana e interactuar con los humanos causando confusión y diversión. A veces se le representa llevando un sombrero de paja y sosteniendo un frasco de sake que refuerza su imagen de ser alegre y despreocupado. Es muy común encontrar representaciones de los tanuki en la cultura japonesa como en estatuas, arte y pues en mismo folclor. Oye, pues esas madres son dioses, ¿no? ¿Qué no hace un tanuki? Pues son las criaturas mágicas, así es. Es un todo lo... Ya ves, por eso nosotros estamos como estamos. No tenemos yokais que hacen todo por nosotros. El chupacabras. Es que esos son los críticos, el... ¿En qué te tira paro? Se comen las cabras y ya... Las que no me quiero comer ya. Las que no me quiero comer ya. Dejan las enfermas afuera y vámonos. Yo creo que el chupacabras es una lección de vida más que una criatura. ¿En qué sentido? Es una inspección. Pues es un güey que viene del sur de México o de... O de Latinoamérica Sur. Incluso de Estados Unidos. Y viene y se come tus recursos. Pues el güey pasó por todo México. Venía desde Puerto Rico, ¿no? Algo así. No sé, pero el güey es migrante, o sea... Es un inmigrante. Logró el sueño americano. O sea, puede cantar reggaeton y eso si quiere. No sé. No sé, yo siento que es más punk. El chupacabra siempre ha sido más punk. Incluso a Estados Unidos. Logró el sueño de muchos. Pues sí. Es una historia de vida. Pues sí, puede ser, pero no tiene poderes mágicos. Más que chupar cabras. Benditas cabras. Pero... Las deja secas. Seca, seca. Regresando a la descripción del tanuki. A ver, ¿qué pasó? Que alguien deje seco a alguien es... Es mágico. Es mágico. Es mágico en muchas formas. Ah, bueno, bueno, bueno. Él tiene esa vida. Si nos vamos por allá. ¡Tanuki! No, cualquiera. Sí. Vamos. ¿El sinfa, el sinfa? Ah, chinga, ¿yo qué? No, espérense. Vamos a regresar con la apariencia del tanuki. No se desvíen. Bueno, quedamos que tenía un cuerpo rechoncho, cola larga y peluda, y tiene una expresión alergia en el rostro. Pero también se le representa con un gran escroto. ¡Ah, caray! ¡Pero y así soy! Ahora sí, pendejo. Me vuelvo con el golpe en la lejada. Esto va a ser símbolo de buena fortuna, prosperidad en la cultura japonés. Ah, bueno. Imagínate al pobre tanuki que no traiga un escroto. Ay, ya no soy, no soy poderoso, yo no traigo. Ah, porque traía frío, también. No. No, y dicen que lo pueden usar como así, se lo ponen como impermeable. ¡Ah, cabrón! Ah, cabrón. O sea, está gigantesco. Que pueden hacer como una tienda también así para protegerse. Pues este, el de Tokoro. ¿Totoro o qué? ¿Totoro no era un tanuki? No sé, fíjate que no. No, era un yokai. ¿Pero era un tanuki? ¿Un tanuki? Fíjate que yo no he visto a Totoro. ¿Un corrego, no? Parece gato. Es un tanuki gordo. ¿No es un panda? Pero tiene unos huevotes. No se los he visto. Tiene huevos gatos. La caricatura no me lo deja ver. Se supone que en las estatuillas los representan así, muy grandotes. Pero déjame, lo busco en la página prohibida. ¿Qué tal esperas de tirar los huevos ese güey? No, pero sí, si buscan, vamos a poner ahí en los show notes ahí un tanuki, porque sí, sé que tiene. Sí, sí, sí. Ajá. Y es símbolo de buena fortuna y prosperidad. No, como sea, yo caigo ahí. ¿Tú sí? Sí. Es un huevo. Lo sabía. ¿Pero qué pasa si te encuentras con un tanuki? El tanuki puede engañar, bueno, el tanuki para engañar a las personas perdidas en el bosque, pues se pone una hoja mágica en la cabeza y esto lo hace para distorsionar la realidad y la visión de las personas que se van a cruzar con él. Entonces lo que verán será como que están en una casa en medio del bosque, que en realidad es una ilusión y van a ver a una bella doncella, que es el tanuki transformado. Después de la cena los viajeros van a dormir y al día siguiente se van a despertar en medio del bosque con los bolsillos vacíos por la casa y la doncella, todo había sido una ilusión. Otra de las ilusiones que... ¿Sabes que tendríamos un bebé? Otra de las ilusiones que causan es de que se transforman, bueno, secuestran al novio o a la novia de que se van a casar y luego van y se casan y solamente lo hacen para quedarse con el banquete y luego después se van. Ah. Mejor lo invitas y que te coman. Sí, qué necesidad. Pásale, cómele, no hay pedo, güey. Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? ¿Eh? Ajá. Y pues en la cultura popular los podemos encontrar en el Mario 3. Ay, no. ¿Y en Animal Crossing? ¿En Animal Crossing también salen tanukis? Hay un tanuki y hay un chingo de anime donde salen tanukis. Ah, sí, sí, hay un chorro, pero como yo no soy otaku necesitaba que vinieran los otakus a que me dijeran... ¿Entonces en la película de redes es un tanuki? No, ese es un panda rojo. Es un panda rojo. Ah, entonces parece tanuki. Sí, todos son diferentes. ¿Y Totoro es un tron? ¿Es un tron? Ajá. Entonces no es un tanuki. ¿Entra como yokai? Sí, es una mezcla entre búho, conejo y oso. O conejo. O sea, es una mezcla entre búho, conejo y oso. O sea, si sale un taxi que es gato, que es un camión que es gato. Sí. Pues nunca lo he visto. No. ¿No es un Totoro? No. No lo veas, vas a llorar. Yo lloré machín. Está triste. Ah, sí, está muy bonita la película. Sí, no, 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 no lo he visto. Es una mezcla guata, es el va. ¡Mira el gatote! Pero sí, entonces si no se acuerdan de otro tanuki que está en la cultura popular, nos pasamos al siguiente. Ah, pues este, está los de Pokémon. ¿Quién es en Pokémon? Porque encontré un Tanuki King, pero ese es un mapache. Vamos a decir que es un tanuki. No, es un mapache. Es una mierda. Es diferente. También hay muchas cosas. Pero es diferente. ¿En Pokémon quién es un tanuki? Este, Zigzagoon. Pues está Zigzagoon y está el otro que tiene como un círculo en la panza. Es este, la prueba de Fugger. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, ese también parece. Había uno, pero no sé si era falso, que se llama Tanuki King, pero no sé si es un falso. Es fake. ¿Es fake? Sí. Fake. Pero fue lo que encontré. Ah, pero qué bonito, sería Zigzagoon y ese Pokémon. Sí. Ese güey es de un juego de humildad. De un handbook. Porque hasta tiene una hojita en la cabeza como acá. Ah, sí. Pero bueno, pasemos al siguiente que son los Kappa. Yo creo que esos también sí los han de haber visto. Ah, sí. Sí. Es uno de los monstruos acuáticos más populares de Japón. Eso sí dan miedo. Están fellitos. ¿Eso sí son creepy o no? Pues están medio creepy. O sea, pero ¿entran a la categoría de los malos o son buenos? Pues más o menos. Ahorita tú decides si es bueno o malo. Déjame, te cuento la historia. ¿Centre? Sí, 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 sí. Yo dije lo mismo. Ah, le dijiste la pre de Furry. No, pero sí dijo. ¿Se llama centre? Centre. Es un así gordillo que se para en su cola. Sí, y que tiene un círculo de la panza y unas orejas como el colón. Ah, ya. Sí. Ese. Centre. El revolucionario es el de caminar. Pero bueno, vamos a los Kappa. Estos van a ser monstruos acuáticos populares en Japón. Se cree que tiran de las piernas de las personas que están a las orillas de los ríos y los arrastran hasta el fondo a ahogarlas. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Es bueno o malo? Yo digo que es bueno. ¿Es bueno? Yo digo que sí. Depende del contexto. Si a lo mejor te quieren asaltar y agarra al güey que te quiera asaltar y lo ahoga, pues ya. Héroe. O si te quieres. Si no, si te quiere ahogar a ti y andas haciendo el bien. Pues no. Como es culo. Pues no. Bueno. ¿Tú qué opinas? Si nos vamos, ¿es bueno o es malo? Pues todas las historias las ponen como malos. En Yo-Kai Watch no. También hay historias donde pues son buenos. Hay una historia donde un granjero se topa con un Kappa que está por morir y le tira paro. Y lo mata más. No, no. Yo lo hago. Le da, le regala algo, le regala como agua para su cosecha y su cosecha siempre está bien y después matan al Kappa los otros aldeanos. Pero también hay otra historia donde un Kappa intenta violar a una morra. Es como los humanos, hay de todo. Sí, hay de todo. Su apariencia es una combinación única entre rasgos humanoides y anfibios, lo que le confiere una apariencia única y reconocible. El Kappa tiene una forma similar a la de un niño con estatura baja, piel verde o azul y una cabeza grande y redonda. ¿Este no está huevudo? No, este no. ¿No tiene huevo? No. ¿Tiene aletas o algo así? Mira, ahí les voy a describir el cuerpo poco a poco. Dice, tiene un cuerpo similar al de una tortuga con un caparazón en la espalda que puede variar en color, que puede ir desde verde hasta café marrón. Pero su cabeza es grande en relación a su cuerpo y tiene varias características notables. Por ejemplo, que tiene la frente hundida y una protuberancia en la parte superior, que es como si fuera un plato. Y este plato lo utilizan para llenarlo de agua. Y es la fuente de poder para los Kappa. Esta cavidad es vital para su supervivencia. Esta cavidad es vital para su supervivencia y se dice que le otorga sus poderes sobrenaturales. Si en la cabeza del Kappa se derrama, se seca, entonces va a perder su fuerza. Va a quedar completamente débil. ¿Cómo la sirena? ¿También están pelonas de arriba? No sé, ¿has visto una? No sé, tú. Probablemente hay pelonas de todos lados. La sirena. La sirena. La sirena. Ay, no puede ser negro, ah. No, la sirena. La sirena. Coscura. Censura eso. Es shiny. Es shiny. En sus ojos van a ser grandes y redondos y van a tener un color amarillo o rojo. Tienen una mirada penetrante y a veces parecen brillar en la oscuridad. La madre. Por si está culero. Tienen una nariz pequeña y afilada, ubicada entre sus ojos. Su boca es ancha, llena de dientes afilados. Y en algunas descripciones me mencionan que está rodeada de un color, o sea, rojo intenso. O sea, como si trajera anda coloreteado. Sí, coloreteado. Es una tortuga. Sus extremidades son cortas y robustas, con manos y pies palmados, que le permiten nadar. Y tiene, pues, el caparazón que les decía ahorita, que le va a brindar protección adicional. Algunos otros rasgos interesantes es que tienen una cola larga y gruesa, tienen pelo así alrededor de la cabeza, alrededor de su plato. Tienen cejas y tienen tres anos. Ok. ¿De qué le sirven tres anos? I don't know. ¿Qué haces con ellos? Yo le encuentro muchas, muchas beneficios. Pues sí, ¿verdad? Le pueden encontrar ahí. Pues sí. Deja de que te salga. Nadie te va a creer. Y luego tú te vas a decir, a ti tampoco, güeya. No sé por qué modo, pero puedo con tres. Ah, pero eso. Tú sí puedes con tres. Hombre. Con uno y ya te estás poniendo. Cierra. Eso tiene tres asteriscos. Tiene tres. Tres asteriscos. ¿Ese también está basado en Pokémon? Espérate. Sí, spoiler alert, todavía no. El Kappa es conocido por ser una criatura traviesa y a veces malévola. Sí, pues sí. Se dice que son... Le estamos amenando a Gaby todo el... Están espoileando todo. Gracias. Se dice que son nadadores rápidos y expertos luchadores. Pueden causar problemas a los humanos, como ahogar a los nadadores, robar alimentos, o inclusive extraer el chiricodama. Son de copito. Ah, caray. Dos diez, dos diez, yo creo que es que les puedo ganar en una pelea. Capa. 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 Sí, ahorita te voy a decir cómo puedes... No, porque... 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 De hecho, les gusta... Pero te pueden agarrar el chirisco, ahí dice. Ajá. Y te sacan el chiricodama. Ah, mira, es de muerte. Ah, ¿verdad? Esa no te la esperaba. No la veías venir. Entonces, ¿quieren saber dónde está el... ¿Qué es y dónde está el chiricodama? Sí, a ver qué es eso. A ver, ¿qué es eso? 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 Es una bola de carne que se encuentra en el ano de las personas y ahí está tu alma. ¿Qué alma de mierda? Yo tengo otros datos. Yo leí que el alma está en el hígado. Aquí dice que está en el chiricodama. Yo leí que está en el hígado. ¿Por qué? En el chiricodama. No sé, las orcas se comen el hígado, los tiburones, güey, dicen que... Sí, pero... Por lo menos... Según ese yokai es actual. Según los japoneses con los kapas... Son mañosos. Está en el chiricodama. Solo te quieren tocar el chirico, ¿qué? El chiricodama. El chirico. El chirico. Entonces, se dice que los kapas van a ser conocidos por atacar a las personas. Las personas que se acercan al agua, arrastrándolas hasta el fondo, para extraer su chiricodama y quitarle su esencia vital y su alma. Igual es que se la piden amablemente como quieran. Sí, consensuado. No, no hay pedo, pues date. Suena muy... No sé, como fetichista, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. ¿Por qué quieren ellos el chiricodama? Porque lo consideran una joya preciosa. Y creen que este les va a brindar poder y longevidad. Yo también lo considero. No me lo toques, por favor. Es muy preciosa. No me toques el chiricodama. Aquí hay una foto precisamente donde le están quitando el chiricodama a una persona. Ese, mándamelo para mi show. No. Sí, tienen que... Hasta hacerle... ¿Qué? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para defender nuestro... ¿Cómo defender el chiricodama? Ya me vi. ¿Qué podemos hacer para defender nuestro chiricodama? Nalgas a la pared. Esa es una opción. El cerezo te enseña muy bien. Miren, los capas son unas personas muy educadas. Ah, te lo piden, por favor. No. No, pero si tú les haces una reverencia, ellos se van a inclinar para reverenciarte y se les va a caer su... Ah, hasta pendejo son. No, pero se les va a caer su agüita, su platito. Entonces ya... Lo agarras a madrazos. Ya lo debilitaste porque ya se le cayó su agüita. A ver, ¿qué se siente que te voy a sacar los tres chiricodamas que tienes, cabrón? Dale. Ahí tienes tres. A lo mejor por eso, para ahí, le caben tres. A lo mejor por eso quita el chiricodama. A todos como que le faltan, yo creo, con todo lo que tiene. Sí. La otra opción, primero, la primera es una reverencia, ¿no? Para que se le caiga su agüita. La segunda es ofrecerle un pepino. Ajá. Porque resulta que a los pepinos les... A los pepinos, ándale. A los capas les encantan los pepinos. Oye, soy un pepino, me gusta que los capas me coman. Ofréceme. ¿Segura que eres de miedo eso? Está muy extraño este tema. Ajá, pues sí. Nada, ese ni existe. No es un señor mañoso, nomás del rey. Sí. No, pues... Entonces, pues ya le ofreces un pepino y lo distraes y ya te dejan en paz. Y ya te dejan en paz y ya. Le ofreces el chiricodama y te vas corriendo, madre. Puedes escapar. ¡Vámonos! Y los otros es que... Pues los alejes del agua, ¿no? Para que eventualmente se les seque su vasito, su platito y pues ya. Te dejan en paz. Dicen que es como... Con un tiralilas. Órale, güey, a ver si aguanta. Escuché en un podcast que muchos de los monstruos son por problemas sociales, ¿no? Que se presentan. Entonces que este era de que cuenta la leyenda de que antes pues no podían tener... No podían mantener a muchos hijos, entonces iban y los ahogaban al río. A la madre. Entonces era... Les decían a los niños que no se acercaran al río para que no encontraran los cadáveres. Ah. Y por eso solo los tenían. ¿Y por qué asustarlos con algo que te va a meter algo en el ano? Ya más grande puede ser una decisión. Pero esos niños se convierten en los capas, ¿no? ¿Eh? Esos niños se convierten en los capas. No. Lo que pasa es que... Sus tíos se convierten en los capas. Lo escuché en el del conde. Y dice que creo que cuando un cadáver está así expuesto, tiene prolapsos en diferentes lugares de su cuerpo. Ah, sí. Entre ellos su ano. Entonces como encontraban este cadáver es así, pues, ah, ¿por qué tienen el... El ano explotado. Ah, ¿como Alejandro Fernández? Ajá. Como esa leyenda urbana. Pues es una pelota, mijo. No, una botella. Se mató una botella, ¿no? El problema de el ano. Ajá. Entonces, como encontraron... ¿Se han visto un prolapsos o nada? ¿Qué? No. No sé. Sí, sí lo he visto. Bueno, y que como los encontraron con el calcetín volteado, por eso es que... La explicación más lógica, capas. Un ser microtológico que... ¿Cuál pasos guayas? Que saca el alma de la... ¿Cuál pasos guayas? ¿Cuál pasos guayas? Dos. Dos. Ella se puso... Ella se puso raro en las últimas. ¿Te imaginas con tal de no promover la homosexualidad así que... No, los capas. Los capas. Son los capas. El culpable ahí dice, no, los capas, son los capas. Y en la cultura japonesa, los capas han sido una figura popular en el folclor y en la literatura. Su imagen se representa en diversas formas de arte. Y también ha aparecido en algunas series y películas, anime. Y tienen igual la misma personalidad traviesa. Y pues ya vimos cómo se ven, ¿no? Entonces, de los Pokémon, ahí está. Esos güeyes nos pusieron un capa como representación mexicana, güey. ¿Quién? La prena, nada más. No, la última. Ludicolo. Ah, pero ya no entra como capa, ya entra como piña, ¿no? No, sigue siendo un capa. Pero es el hombre y Loutas, ¿no? Son los que... Y la posición es Ludicolo que trae. Es cuando un capa se fue de vacaciones a México. Un hormito rinco, ¿no? Cayó ahí a vivir en Oaxaca. Regresó con los, ¿cómo se llaman? Con las almas de los mexicanos y era toda madre. Agarró mucho el Chiricodama mexicano y se... El de Juan Gabriel. Ay, hay un chingo, güey, que solitos, solitos. Solitos se sacan el Chiricodama. Solitos se sacan el Chiricodama, ¿ya? ¿Dónde? Es que cuando vino, también es a México. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿No tienes ese? ¿Eh? ¿No tienes ese? Sí, yo... Es el que yo traigo los... ¿Y Golduck? ¿Eh? ¿Y Golduck? No, pero es Golduck no tiene... No, pero es Golduck no tiene... O sea, Golduck nada más en el cuerpo. Sí, nada más en sí. ¿Sí? ¿Golduck es basado en un capa? Y la trampa. Pues nomás le falta el platito. Nomás le falta el platito. Sí, sí, pero... Y el caparazón. Pero eso es lo que tiene, pues, la joya que tiene aquí en el... ¿Y el caparazón? Ah, no. Porque los hombres tampoco tienen... Los hombres y los otros no tienen caparazón. ¿Y si tienen tres anos esos? No sé. No se le alcanza a ver. ¿Chacaste la de X? Si tiene su platito. Vamos a meter el plato. Lo de Juan Gabriel tiene un sombrero de mariachi. Sí. Sí. Creo que ese parece más a un ornito rico. ¿Quién? Ludicolo. Ludicolo. ¿Ludicolo? Sí. Es un capa, güey, lo sé. A mí me vale verga lo que sea, pinche monoteo. Es un capa turista. Turista. Ah, turista mundial, ¿eh? ¿Verdad qué es? Vamos a jugar, que al cabo ya... Ya desbancamos a Gaby como la reina del terror del turista. Ya le ganamos. Y pues ya nos banco, güey. De agua, amor. De agua. Que yo nacía... De repente sin feria y luego de repente Gaby... No es cierto. Cuatro mil varos más y... No es cierto, no es cierto. Yo no... Oye, Gaby, ¿por qué tienes tres hoteles en un solo lugar? No es cierto. Y sin casas. Y sin casas. No es cierto. Si es la primera vuelta. No me levanten falsos. Yo siempre he jugado con las reglas que son. Yo no sé, jugamos que ella no tocara el banco y de repente... Fue la primera que salió. ¿Por qué crees que rompió las sillas cuando jugábamos? ¡Jajajaja! Pero bueno, ¿tienen algún otro ejemplo de capas? La de Harry Potter, sí, ajá. Ahora, ¿cuál más? ¿Cuál? Hay un anime que se llama... La de Superman. ¡Tutum! ¿Niubiron? ¿Niubiron? Hay un anime que se llama Niubiron no Mago, que trata sobre eso. Es un chavo que es mitad yokai y uno de sus compas es un kappa. Bien estilero. ¿Y cómo se llama ese anime entonces? Niubiron no Mago. Niubiron no Mago. Y salen muchos yokais y muchos folklor japonés. Salen, de hecho todos los que nombraste, todos salen. ¿Todos están? De cierto, el tanuki, porque el tanuki no es un yokai. Oh, que si hay una forma de yokai tanuki. Sí, lo inventó un güey en ácidos. Yo creo que todos. Ya nomás ahí fue el colectivo. Ay, que ya lo inventaron. Ah, bueno, entonces ahora vamos a pensar en uno con cara de perro. Y quedé con la duda, ¿para qué necesitaba tres años? Pues para ir al baño más a gusto, yo creo. Porque uno guarda el chiricodama, en el otro se reproduce, y en el tercero... Por el ano. Pero no te puedes reproducir por el ano. Ese sí, es un meloqueo. Por eso se usa como vialtero. O sea, que en lugar sea una cloaca, no un ano, sino una cloaca. Sí. Si fuera cloaca, sí, pero sí es anuano. A ver, ¿por dónde se embarazan las gallinas? Por la cloaca. Por la cloaca. Exacto. ¿Y de qué es la cloaca? De caca. De caca. Tiene ahí también el producto. ¿Qué sale por la cloaca? Un huevo. ¿Y qué más sale? Caca. ¿Y qué sale por el ano? Pero no se llama... ¿Qué sale por el ano? No es ano. A ver, enfócate en lo que estoy preguntando. ¿Qué sale por el ano? Caca. Guates. Entonces, si lo unimos... Se llama cloaca. Cloaca. Y puede ser... Pero es que no tiene tres cloacas, tiene tres anos. Puede ser una cloaca con tres anos. ¿Por qué estamos hablando estos dos anos? Cosas, qué pedo. Ya sé. No entiendo. Necesitamos la respuesta. No me quiero hacer en estos dos. Porque tiene tres anos. Me siento incómodo. ¿Tú qué harías con tres anos? No podemos llevar de tarea, pero se nos olvidan las tareas. Si con uno, no aguanto. Ah, miren, ya está raba para que nos conteste la tarea que nos quedó la semana pasada. Así es cierto. ¿Por qué si Goofy y Pluto son perros, Goofy habla y Pluto no? ¿Qué? Porque si ambos son perros, nomás uno habla y el otro no. Mira. Hay subespecies en el reino animal, ¿no? No. Por ejemplo, nosotros somos una digeración de un primate muy antiguo, ¿no? Se supone. Se supone. Bueno, menos José, que José es... José. El espíritu santo. Venimos de la palomita. Sí. Supuestamente en el mundo de Disney también hay animales primitivos. Ajá. O sea, ¿es esclavitud? No, simplemente son animales primitivos que decadenaron en otra línea evolutiva. Ya te entendí. O sea, por ejemplo, sería Goofy, sería un humano y Pluto sería como un orangután. Ajá. O un chimpancé. Ajá. Que tienen parentesco, pero no son lo mismo. Tienen parentesco, pero no son lo mismo. Ok. Pero la... Estoy comiendo, pero te la sacaste de la manga. No, ya la había estudiado. Este, la pregunta que... La tarea que teníamos era, ¿por qué es asesinato en primer grado, segundo grado, y así? Ajá. Ya se los había explicado, ¿no? Sí, pero no estábamos grabando. Sí, pero ya nos subimos a explicarla de nuevo. Todos nos quedamos calladitos de, ah, sí, ya nos lo dijeron. Sí, ajá. 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 Pero ya se lo te había dicho, ¿no? Sí, pero no estábamos grabando. Fíjate, la otra vez yo en mi viaje, porque me pongo un porrito. Déjalo, pues, que lo tenía guay. Me puse a pensar, ¿cómo? Déjate. Te lo vas a dejar de lujo, ¿no? ¿Cómo la tecnología de antes? En el Nintendo, lo vamos a inventar en la NES. Ajá. Sabía la pistola que le estabas dando al pato, carnal. O sea, ¿cómo? O sea, tirabas al azar y a lo mejor no le dabas, pero si apuntabas directo a donde eran. Pero si ponías la pistolilla ahí directo en el pato, luego no le atinabas. No, no, pero a distancia. A distancia, así. A distancia, sí, pero cuando lo ponías así directo. Sí, yo sí jugaba así en la tele, pues, lo hicimos a su madre. Porque yo sentía que no jalaba de lejos. Sí, ajá. Pero luego te vas a pensar y, ¿cómo? Ahorita los videojuegos ya es otro pedo, ¿ah? Pero, ¿pero antes? Pero. Son preguntas de marihuana, yo sé. No, pero me quedé pensando de, así como por infrarrojo o algo así, no sé. Ok, ahí les vaya. Me voy a encontrar los apuntes que hice. Ah, ok. El asesinato en primer grado es cuando se tiene una planificación para hacer el homicidio. Ya sea envenenando a una persona, con un plan de apuñalamiento, con un arma. Todo ese tipo de acciones que ya conlleva una acción que tú pensaste en la cual lo vas a realizar. Que es premeditado. Que es premeditado. Por eso el envenenamiento es el ejemplo más explícito. Porque con un arma podría ser también como se puede llevar en otras causales. Pero, por ejemplo, el envenenamiento es en primer grado. ¿Por qué? Porque se hace de una forma pausada, premeditada y con un lineamiento y un seguimiento en un plano. Sí. O sea, no es como que, ay, se me cayó el veneno. No, pues, ay, sí. Es planeado. ¿Qué ha pasado? O sea, ha pasado. En segundo grado son aquellos asesinatos o situaciones en las cuales conllevas una acción, pero no quieres matar a la persona. Ejemplo, cuando estás peleando con alguien y lo ahorcas. Con tu hermanito vas a decir verdad. Cuando estás peleando con alguien y lo ahorcas y lo matas. Pero tú no tenías la intención de matarlo realmente. O sea, simplemente querías que se soltara. ¿Pero puede ser algo para eso? Sí. Como Pablo de la L. Andale. Digo, más, hay un accidente, ¿verdad? No, no, no. ¿Un otro más corto? Aquí, aquí en algunas, en algunas, en algunos países o en algunas leyes determinan que en segundo grado también entran los accidentes. Entonces, si atropellas a alguien o chocas con alguien o disparas al aire cuando estás en año nuevo o ese tipo. Y otros lo dividen como un tercer grado. Todas esas muertes por una imprudencia. Con una imprudencia, por ejemplo, que voy manejando, choco, mate a alguien. Lo pueden dividir así. Pero sí, esa es como la diferencia significativa de cada grado. Ah, entonces. En el primer grado siempre hay una tentativa y hay un plan, una planificación. En la segunda, en el segundo grado no hay una intencionalidad de hacerlo a pesar de que lo hiciste. Y en el tercero es totalmente una imprudencia. Ah, entonces estás al revés, ¿no? ¿Cómo? Yo pensé que era el primer grado de que, ah, no tenías. Sí, entre más, en primer grado es más grave. Y ya subí el nivel. Va bajando. Ah, ok. Ok. Bueno, ya, listo. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? No, nada, que fue la tarea que no hicimos. ¿Y eso qué tiene que ver con los huevos del tamuki? No, ya habíamos acabado con el tamuki. No, más que no me sabía el orden. Más o menos. Pero bueno, ya, listo. Terminamos con el kappa. Ahora nos vamos con el siguiente kitsune. ¿Kitsune Miku? Naruto. Ah, es la que canta, ¿no? No, es el zorro. Hatsune. Hatsune ese. Ah, es que yo no le sé a esas cosas. Pero bueno, el kitsune es un yokai o espíritu de la mitología japonesa que toma forma de un zorro. Es considerado uno de los yokais más conocidos y fascinantes de la cultura japonesa. ¿Eso es Naruto? ¿Naruto? Bueno, es el Kyuubi. ¿El Kyuubi? El Kyuubi. ¿El zorro de las nueve colas? ¿Ese también es un yokai? Simón, Simón. ¿Con todos esos? Los kitsune son criaturas inteligentes, mágicas. Pausa, el este, el de Gaara, es un tanuki. Un tanuki. Un tanuki. Un tanuki, no existe ángulo. Es un mapache, güey. Pues sí, perro mapache. Perro mapache, arenero. He dicho, todas las bestias con cola están diseñadas en un animal o un yokai. Por ejemplo, el de las tres colas es un kappa. ¿De qué? ¿De los de Naruto? Sí. ¿De las tres colas? Sí, es un kappa. ¿Ese es el del agua, no? Sí. No, que nomás tiene no. Sí. ¿Tiene conozco la figura? Es como una tortuga. No la he visto. Pinche kappa. No la he visto, pero no la he visto. Como un kappa en calzote, ¿no? Simón. Ah, ya. Y de aquí la hervía está basada en un crack. No, pero los crack no entran. Aquí hoy. Todavía. Aquí no. Pero entonces, los kitsune son criaturas inteligentes, mágicas, que poseen habilidades sobrenaturales y cambian de forma a voluntad. Su forma más común es la de un zorro de color rojo o blanco, aunque también pueden tener múltiples colas. La intensa. Oye, espérate los spoilers. Hasta el final decimos los pokémons. Ay, Dios. Su apariencia puede variar según su edad y poder, pero generalmente se les describe de la siguiente manera. Van a ser zorros rojos de tamaño normal, aunque en ocasiones pueden tener un aspecto más majestuoso y grande, con múltiples colas, que estas van a indicar su antigüedad y su sabiduría. Pueden tener desde una hasta nueve colas. Siendo las nueve colas, cuando ya son el nivel de las cinco más poderosos de los kitsunes. Sus ojos suelen ser brillantes, muy expresivos y a menudo son de color ámbar o dorado, que van a transmitir una sensación de inteligencia y astucia. Sus orejas son puntiagudas y se mantienen siempre erguidas y atentas, captando así toda la tensión. Como nosotros siempre erguidos. Bueno, el primero que se duerma le sacan el chiquito. El chiquito también. El chiquito. El chiquito. Dios, le desdoblan el calcetín. Pero usa maselina porque me va a dar, no me quiero despertar, no me quiero despertar. Carnal, no hay mejor maselina que la saliva. Ay, guácale. Ay, guácale. Entonces. Ay, guácale. Los kitsunes. Los kitsunes, los kitsunes. Yo tengo una pregunta, ¿por qué todo tiene que ser mágico y majestuoso y todos son una mera reata y... Porque si fueran de verdad, dominarían el mundo. Bueno, es que mira, ellos son una cultura milenaria y tienen muchas historias arraigadas. Es igual que aquí. O sea, nosotros, tú cuentas historias o sabes historias sobre la conquista para acá, no tienes las anteriores. O sea, si tuvieras las anteriores, dijeras, no mames, una serpiente que vuela y es emplumada. O un güey que se convierta en jaguar, güey, mientras pequea. O sea, ¿ya ves? ¿Tan chicas? O sea, un día hay que ser de ese también. Pero ya me cae el músico. ¿Verdad? Ok, y nos vemos, bye. Entonces pueden ser, este, de su pelaje puede ser rojo, anaranjado, suave y brillante, pero a veces también puede haber blancos, negros o plateados. Hay una película donde sale uno. Ya estás buscando imágenes de todos los que hay, va. Una de sus características es que se pueden transformar en humanos y cuando se transforman en humanos suelen ser mujeres hermosas, jóvenes, con características encantadoras y seductoras. ¿Cómo Inuyasha? Como la de 47, ¿no? Sí, ¿se llamó así la película? ¿Inuyasha es una de las... Andale, esa, sale una. No, Inuyasha es Guitat perro. ¿Qué no está tú? ¿Inuyasha que no es zorro? Es perro. ¿Es perro? Sí, su padre es un demonio perro. De hecho, se sumaron su nombre perro. Lobo. Lobo. Parece gato. ¿Lo tenías en la lista? No. Ahorita te digo, Inuyasha, cuál era un... La morra. El vato. Ahorita les digo, güey. Bueno, entonces... El chiquillo que sale con su cualito. Ahorita lo voy a cortar eso y ahorita lo repito. Eso es trampa. La magia de la edición. Sí, entonces... Oye, ¿por qué no me escuché en todo el podcast y yo hago un chingo? Entonces, también, bueno, se convierten en mujeres muy hermosas y algunos llevan joyas colgadas como objetos mágicos y así. En la mitología japonesa se cree que los kitsune pueden crecer más colas a medida que envejecen y adquieren su sabiduría y las kitsune que se llaman tenko son aquellas que tienen más de mil años de edad y ya tienen sus nueve colas y ya se consideran que son así como que dioses. Esas son los máximos. Sí. Y inclusive pueden manipularlas y confundir a sus víctimas como en esa película. Cuando hablan dicen mucho, mucho. Ajá. Porque no pueden decir eso los kitsune. Se confunden. ¿Y qué significa? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Algo así. Hola, ¿cómo estás? Cuando llamas así, mucho, mucho. Y para saber que no eres un demonio. Un yokai. Un yokai. Y los güey se apendejan así como que, a ver. Yo quiero que agarran uno bien pedo y me dicen, mata el suyo, kai. Pues sí, entonces sus habilidades son la transformación, ilusiones, manipulación. Gracias. Manipulación del fuego, habilidades mágicas, longevidad y sabiduría y también pueden ser, tener telepatía y comunicación con los animales. Y pues, es importante tener en cuenta que las habilidades de los kitsune pueden variar según diferentes historias y leyendas. Algunas narraciones dicen que son criaturas coetonas y otras dicen que son seres maliciosos. Yo quiero uno. Sí, están bonitos. Y en la, dice, ¿cómo podemos reconocer a un kitsune? Bueno, primero, su cola. Porque van a tener múltiples colas. Sí, 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 va. Va a ser una morra con cola. Oye, este. ¿Cómo le dices para que te cubrieran cuatro? A ver. ¿Tienes un capa? No, Iván. Pues sí, ¿cómo le iba a hacer? Imagínate. ¿Ves? Tuvo la misma pregunta. ¿Cómo te hagan cuatro? Pues sí, entonces, también así cuando se transforman en mujer que pueden ahí, este, asomarseles la cola. Yo he visto unas que se les asoma la cola, pero es diferente. Yo también. Pero yo sí sé de dónde viene la cola. No, no, pero bueno, entonces, esta es una de las cosas. También cuando ven a un zorro que no se comporta así como que necesariamente como un zorro, sino como que ya tiene habilidades ahí. Pero vas caminando en dos patas. Sí. Ah, güey. O hablando. Así es un zorro. ¿Qué pedo? ¿Cómo te contaba? Tal vez me la di. Me dio un capa y ya. También es si ves que alguien se ve así como que una mujer demasiado. Ah, por eso es un pinocho. No debían de haber confiado en el zorro, ¿verdad? Exacto. Ah. Sí, sí, sí. Pues es que siempre se ha representado al zorro como un animal astuto y... Y... Que saca provecho. Y saca provecho. Que se va a aprovechar de tu inocencia. De hecho, hay videos donde los zorros cazan y así, y se ríen de su presta. Son así. Y pues bueno, si también ves a una persona así como que, ah, esta persona es demasiado perfecta y misteriosa, pues a lo mejor también es un kitsune. Es un kitsune. Madre, nomás que el autismo y lo vi a lo madreado. Cagó. Y no me engañas, pinche, yo cago. Déjalo. Ahora sí, pues se han estado en la literatura, películas, anime, etc. Solo tiene nueve, Marco. Saliendo, madre. Ahora sí, ya pueden decir en dónde los han visto a los kitsune. No, 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 no. Dinos tú dónde los han visto. En Pokémon. ¿Quiénes son? Bullpix y Ninetales. Ok. ¿Tú? No. ¿Tú? 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 Sí, pues en Pokémon y en... ¿Drama? ¿Tú? El Kurama. Kurama. Y luego también están en Yu Yu Hakusho. Uh-huh. Shoko Kurama. Ok. No los he visto. El pelirrojo. Yo no más conozco a Shoko Komi. Shoko Kurama también es un yokai. Porque él es un yokai que al momento en que lo iban a matar, este, posee el cuerpo de un bebé. Ok. Y se vuelve mitad yokai, mitad humano. Mitad bebé. Mitad. Y también el de Inuyasha, Chippo. Sí, Chippo. Chippo es un... Un chiquillo. Es un kitsune chiquito. Y 47 running en la película, ahí sale una. Una kitsune. Sí. Hay un chiquito. Tanto fácil ir buscándolo en Google. Es que en anime sale un chorro. Yo también conozco una de Kyokai no Kanata. Es un anime que recomendé en el episodio de series. Ajá. Para que vayan y lo vean. No se los voy a decir ahorita. Ok. No, véanlo, véanlo. Sí, pues es que... ¿Has visto High School 10? ¿Sí? Musical. ¿Has visto High School 10? ¿Has visto High School 10? Sí. Sí. Hiro. La güerita. Ah, sí. Ella es un kitsune. Sí, es que hay muchos. Hay muchos ejemplos porque son muy populares. Y nomás pudiste dar dos, Gabi. Ajá. Que aparte les dije de que no soy otaku. Hace mucho... Pues el olor así como que no es finta. Me siento. Así podrías pasar tú como un... Me siento. Pero sí. Pero ya... Pero sí, el más común que conozco es el de Naruto. Sí, es el más común. O Night Tales. Casi ni sale en el año. Bullpix. Bullpix sale más. Ah, sí. Con Bruk. El Bullpix salva la... Ah, porque ahí está él. Ese es otro. Es diferente. Ese es blanco. Ese es blanco. Ah, ese sí se ve bonito. Está bien. Perro. Y entonces ahora vamos al siguiente que se llama Futakashi Ona. Vamos a ver qué es eso. Ah, yo sé quién es en Pokémon. Pues sí, sí. Espérate, espérate. Nomás voy a decir algo. Es tipo acero. Sí. Pero... ¿Acero? No, no. Dez más spoilers. El Futakashi Ona es un yokai o espíritu de la metodología. Como todos, ¿no? O sea, no sé para qué lo repetí. Entonces se va a caracterizar porque tiene una segunda boca en la parte posterior de su cabeza. Su nombre se traduce como mujer de dos bocas. Y es una criatura que tiene una apariencia aterradora. Ella también puede ir con cuatro. Ah, sí. Maybe. Pero no creo que quieran estar con la segunda boca. ¿Tenés? Estos olores son muy feos, no créanme. Bueno, tal vez tú estés acostumbrado. La Futakashi Ona se representa como una mujer de aspecto normal, pero con una apariencia inquietante. Su característica distintiva es la boca adicional que tiene en la parte posterior de su cabeza, que se cree que se forma como resultado de una maldición por una vida de abusos y maltrato. Ese es uno de los orígenes. ¿Qué pedo con eso, no? O sea, ¿te imaginas? ¿Una mujer con dos bocas y ya combina? Le copié el slide. Sí, sí. Bueno, le iba a decir la mujer con dos bocas. Iba a decir otra cosa. Y su boca normal, le hace el hueco en tres anos. El huevudo. Pintos ya que andan a ser esos cabrones. Todo sea canon. Sí, pues sí. Por algo tienen tantas cosas. Están enfermos los japoneses. ¿En qué piensan? ¿No quiere una mujer con tres anos? ¿Dibújala? Creo que una es cuando... Es que hay varias historias de origen de cómo es que se creó la Futakashi Ona. Una es... Cuenta la leyenda que había una mujer que vivía con su esposo en una pequeña aldea. Ella era conocida por ser extremadamente avara y siempre buscaba la forma de ahorrar dinero en la comida. A pesar de que su esposo trabajaba muy duro para mantenerla, a ella y a toda su familia, ella se negaba a gastar dinero en alimentos. Cálmate, Silva. Cálmate, güey. Cálmate. Y daba porciones... Cálmate. ¿Por quién? Cálmate. ¿Por qué? No pasa nada, ya fue, güey. Hace muchos años. No digas, payaso. Y daba porciones mínimas. ¿Qué está pasando? No sé de qué estás hablando. ¿No sé de qué estás hablando? Bueno, un día el esposo notó algo extraño. El cabello de su esposa, que siempre cubría la parte trasera de su cabeza, parecía que se estaba moviendo a su propia voluntad. Así que decidió investigar y una noche espió a su esposa mientras ella comía. Y comía por la cabeza. Por su horror, a no, para su horror, descubrió que el cabello de su esposa se había transformado en una boca adicional y que se alimentaba de la comida que ella misma se negaba a compartir con todos. El hombre confrontó a su esposa, pero ella, avergonzada y temerosa de ser descubierta, le rogó que no revelara su secreto. Sin embargo, el esposo enfurecido... Tengo dos bocas que alimentar. El esposo enfurecido por su engaño y avaricia decidió contarle a toda la aldea sobre la verdadera naturaleza de su esposa. Entonces, desde ese día, esta mujer fue conocida como la mujer de boca doble o hutakashiona. La comieron. La boca adicional de la parte de su cabeza siguió alimentándose por sí misma y esta vez fue de su propia carne misma de ella. La mujer sufrió un destino terrible y fue atormentada por el hambre insaciable que tenía su boca. ¿Usted me está diciendo que el profesor Quirro cuando tenía atrás a Voldemore era una de esas? Sí. Básicamente sí. Entonces, bueno, pues esta es la primera historia de la hutakashiona que se ha transmitido a lo largo de los años. Y esta es una advertencia sobre que la avaricia y la falta de generosidad es mala. La falta de genocidio. Eso se arregla. Generosidad. Aquí te gusta eso. Así, esa es una de las historias. ¿Es la que tú decías, Rava? Bueno. ¿Esa historia? No. ¿No? ¿Cuál es la que tú conoces? La que yo conozco es que era una señora que era demasiado avara. 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 Avariciosa. ¡Avara! ¡Ya lo me acaba de decir! Violenta. Ah, violenta también. Se casó con un segundo matrimonio en el cual la otra persona tenía un hijo también. Y ellos momentó al concibir otro hijo y ella empezó a hacer de lado al otro hijo. Ajá. Y como un castigo. Y el suor se dijo. No, no. Ese es otro episodio. No, pero lo dejaba, lo dejaba, lo maltrataba y así. Y como castigo de una maldición, este, se convirtió en eso. Por maltratar al hijastro. De hecho aquí tengo. Usualmente esta maldición también se les atribuye a mujeres que no alimentan a sus hijastros dejándolos morir. Mientras que sí les daban alimento y cuidado a sus hijos naturales. El espíritu del niño abandonado se instala en el cuerpo de la madrastra para tomar venganza. Y así la mujer se transforma en el yokai putakachi o na. Así. Tiene nombre de anime. Entonces nomás por avarar le salen dos bocas. Sí. Porque ahora tiene que comer más. Por estar así ahorrando como tal. Ahora te dan a lo mejor a ver con la puta en castigo, ¿no? No, yo así como de madre. No, no, Max es... Es muy gordo por deporte. Hay otra historia que dice que también se le atribuye a las mujeres que no comen. Y entonces que en la parte de atrás de su cabeza le sale la otra boca. Que se alimenta al doble porque la que... La principal no quiere comer. Entonces la de atrás come por tripe. La de atrás come bastante bien. Eso se oyó muy extraño. La traspaga. La traspaga. Aquí hay otra historia de las putakash y ona. Dice que es un hombre que eligió a su esposa. ¿Qué necesidad? ¿Qué? ¿Qué necesidad de hacerlas así? Dice que otra de las historias de las putakash y ona es un hombre que escogió a su esposa porque nunca comía. Entonces aquí el avaro era el hombre. Y dice como aparte de que el avaro era un hombre muy pobre que no podía soportar la idea de tener que alimentar una boca extra. Aparte de la de él. Entonces lo que hizo fue que se casó con esta mujer. Le atrajo mucho porque casi no come, ¿no? Casi no va a gastar. Entonces se casó con ella. ¿Sabías que los moros compran vestido? Somos un gáserlo. No, no, pero sin embargo. Maquillaje. El avaro con dos bocas me dijo no. Pronto se dio cuenta. Todavía no era hasta. Mucho. Tiene dos bocas que maquillar. Pero no, no, pero a ver por los pelos. Que no es necesario. Pero igual puede maquillarla nomás por vanillarte. Sí, o sea, no porque tenga labios a huevos los tenga que maquillar. Pero por vanillarte los maquillar. Qué bien jugada. Bien jugada. Tengo varias aguantándome decir eso. Pero no quiero decirlo yo. No quiero decirlo yo. Ah, que no culen a nosotros. Ya lo hicieron ellos. Sí. Entonces quedamos que este hombre se casó con ella porque casi no comía, ¿no? Entonces se dio cuenta. Oye, tiene cuatro labios, güey. Tiene seis. Son seis. ¿Por qué seis? Tiene seis. Son seis. Tiene dos bocas. Tiene seis labios. Entonces. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ya son los cuatro? No, son seis. No, son seis. Son pares de labios. Pero yo lo estoy contando juntos, no uno y uno. Entonces son tres. No, uno, dos, tres, cuatro. Ponle cuatro. Porque hay dos labios, el labio interior. Así es cierto. ¿Eh? Cuatro pares. Tienen cuatro pares. Tienen cuatro pares. Pero tíralo bien. ¿Qué necesidad? Bueno, está bien. Láscame. Entonces quedamos que se sorprendió mucho. Pinta todo. Y jamás no puedo terminar la historia de este viejo. ¿Te imaginas pintarse los labios? ¿Todo? ¿Ah, sí? ¿El exterior? ¿Y qué? ¿Y el interior? Imagínate. No mames. Y que te diría, me manda besos. A ver si puedes con todos mis besos. Qué fuerte. Ese es ser un gasto fuerte de maquillaje. Total de que no me dejan contar la historia de este viejito. Ya va, ya va. Aprovecho cada labio. Fue el viejito que se casó con la que casi no comía, ¿no? Entonces un día se sorprendió porque sus reservas de arroz estaban acabando. Y es como que, oye, ¿por qué se está acabando mi arroz y esta casi no comé? Entonces decidió espiar a su esposa. Y descubrió que era una puta cachiona y vio su boca de atrás de su cabeza. Y se suelta el cabello y vio como su cabello se formaban como tentáculos y se estaba comiendo su arroz. Y se suelta del cabello. Se vistió de... Esa. Y así. Esa es la historia de la puta cachiona. De la origen, ¿no? De la origen. Pero regresando a la representación actual, entre comillas, de la puta cachiona. Se dice que, según las leyendas, es conocido que ella tiene un insaciable apetito. Su boca adicional tiene una apariencia grotesca, con dientes afilados y una lengua muy larga y móvil. Que tiene su propia conciencia. Entonces, se va a alimentar de forma independiente, completamente independiente a la principal. Inclusive a la mujer y va a actuar como si tuviera voluntad propia. El cabello que lo rodea va a funcionar así como tentáculo, ¿no? Que le permite que se alimente más fácil. Entonces, ella no se da cuenta de que está comiendo de más. No sé precisamente si sea consciente, pero sí, por ejemplo, si ella se duerme, la otra boca empieza a comer. ¿Por qué razón te estoy bordo? ¿La otra boca empieza a comer? Sí. Sí, es lo que pasa. ¿Me estoy muriendo de sueño? Hay videos de eso. ¡Oh, shit! La boca adicional en la parte posterior de su cabeza se alimenta de manera voraz y siempre está hambrienta. A pesar de que la mujer en sí misma no consuma alimentos, la boca de atrás siempre se va a estar comiendo. ¿De atrás? Se va a estar comiendo todos los residuos que encuentra. Yo pensé que iba a ser algo más acá como tenebroso. Es que es tenebroso, pero se está llevando por otro lado. Es el tenebroso. Sí, qué tenebroso, un güey con tresanos, un güey con huevos. Sí, es que se presta pa'l chiste. Pues sí, pero se supone que una mujer con una boca aquí en la cabeza debería ser terrorífica. No, 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 para nosotros es... ¿Sabes qué es terrorífico? Que tenga dientes ahí abajo. Muchas posibilidades. ¡Wow! Pues sí. ¡Qué habilidad! Se supone que son dientes filosos y que su boca está así como de depredadora. Mejor aún. ¿Qué? ¿Nunca saltan con un borra con brackets? Este no. ¡Es lo mismo! Esa madre sale ahí. Pues me imagino. ¿Se les pueden soltar los brackets? Sí, se suelta. En... No, escuché una historia, creo que en la cotorriza o algo así, de que a una se le salió el alambre. En el... Ay, que le reventó. Y que le raspo así. Sí, sí pasa. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Es de terror? ¡No, no! Ay, no, 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 no. Porque para los perros tú nomás es comer plátano y ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Además de que tiene un apetito insaciable, la futakashiona también se caracteriza porque tiene una naturaleza vengativa. Se cree que como esta mujer se originó como resultado de la injusticia y el maltrato hacia las mujeres, entonces también utiliza su segunda boca para devorar a aquellas personas que han causado daño a las mujeres, transmitiendo una sensación de justicia y equilibrio. ¿Es feminista? Algo así. Entonces, la futakashiona... Se ponga el pelo verde. ¿Qué tienes en contra de los del cabello colores? No, 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 sí, nada. ¿Qué tienen en contra? Eh, así. ¡Ah, es verde! Era morado. Ah. Era morado. No pasa nada. Entonces, la futakashiona ha sido representada en todas las obras de arte, literatura, anime, etc, etc, etc. Y también en cuentos, obras de teatro, películas, anime, ya lo dije, y así. Y en pokémones, Mawil se llama Mawai. 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 Y Mega Mawai, y Mega Mawai, Mega Mawai, Mega Mawai, y también sale en la película de, se me acabo de olvidar el nombre. De Grouch. No. Esa persona lucha en el competitivo, ¿no? La de la señorita Pilgrim. ¿Cómo se llama la de Pilgrim? Ya no es competitivo, ché. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim contra el mundo. Ay, bueno. Sí, se anda también chingada. Miss Peregrim y los niños peculiares. Ah, sí, ya sé. Ah, sí, sí. Es donde sale Jim Carrey, ¿no? No. No, güey. No, es la de una serie de Vertus Desafortunados, ¿no? No, no es eso. No es eso. Son los que están en un bucle de tiempo, ¿no? Sí, están en un loop y, este, necesitan salir, damos, quiero. Sí, luego abren puertas y luego una puerta es el viejo este y, y andan por toda la casa. No. Esa me era. Mira, es esta, la de Miss Peregrim y los niños peculiares. Sí, es igual, tío. Sale Jim Carrey, luego sale Marilla, al último, se van a casar, todo es un plan para quedarse con herencia. No. Esa es una serie de eventos desafortunados. Que el mismo Jim Carrey mató a los papás de este mundo. Esa es una serie de eventos de Vertus Desafortunados. Sí, totalmente desafortunado, todo lo que pasó es morir. Está bien no estar de acuerdo. Oye, pero la niña también, la serie es de, la serie de eventos desafortunados, la niña tenía muy buenos dientes, la bebé. Sí, pero nada más tiene una sola boca. ¿Qué tal si ya más a futuro se le sale la otra? Pues una buena teoría, pero por lo pronto. Porque para romper el pinche acero con los dientes, ni. No, no te acabamos. Ni la más. Todo lo que ya sin pan no me representa. Ya. ¿Se acuerdan de otra? ¿Qué? Otra futakashiona, aparte de. ¿Otra película de Jim Carrey? ¿Otra de Sonic? De Moe Wiley, de la niña de Miss Peregrine. Y los niños peculiares. Es Ventura. Es Ventura. Cuando estás saliendo del culo de tipo. La narra de notarante. Yo son las únicas dos que conozco. Putakashionas. Porque películas de Jim Carrey conozco bastante. De hecho me gusta mucho la de Sí Señor. Pues va a salir un nuevo Pokémon, ¿no? La viejita. ¿Cuándo? ¿El nuevo que vas a salir? ¿Cuándo? ¿Hasta el otro año? Hasta el otro año. Pero ya se filtró que un nuevo va a ser uno de esos. ¿Una futakashiona? Sí, uno de los tres elegibles al principio. ¡Oh! Bueno, eso no sabía. Y si vos querés estar más puñetas. Es un juego para niños, Iván. Es un juego para niños, Iván. Estás chingando. Tú no eres un mercado. Los chavos lujos son los que los compramos. Sí, pues son los que crecieron con ellos. Pero entonces, esas fueron las historias de los yokai que tenemos el día de hoy. Fueron cuatro, según yo, los más famosillos. ¡Ah, no es cierto! Nos falta terminar con una historia que nos trajo Josué. A ver. Una de terror. A ver, a ver. Igual van a ser memes. Sí, sí. Dejaba a ser pipí. Es lo chido. ¿Te esperamos para la historia? No, que empiezas. Me calos. Bueno. Fíjate. Esta es la historia. Bueno, dejen que cuente su historia de terror. ¿Alguna vez? No, el que yo investigué se llama Kuchisake Onna. Que es una variedad moderna. Una variedad moderna. De la Jutakashi Onna. De la Jutakashi. Estamos dando un toque para que desespeche. Eso se puede hacer en edición. Ya, dale. Para eso no ponemos cámaras todavía. En ahí donde ves, no fue alguna pendeja. Se acabó rápido. ¡Eh, tráete coca! Dale, cuéntame tu historia. Bueno, pues como saben, pues Japón tiene esta como buena práctica de ponerse cubrebocas cada que tienen una enfermedad que se puede contagiar. Pasamos muy seguido. Pasamos muy seguido. Oye, sí, los anticuerpos de esa gente quién sabe qué van a serán de que llueve y ya tienen un resfriado tipo COVID. Cada niña que ve que se resfrian tiene... ¡Ay, qué malos anticuerpos, amigo! ¡Pausa! Y si me hicieras puñetas... ¿Y la coca? ¿Y sus efectos desunir? ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Rabasamos! ¡Eh, tráete la coca mejor! ¿O viste? Yo creí que los efectos de Marvel últimamente eran malos. Que sueño un búho. ¡Ay, es que tengo mucha risa! ¡Hola, buenas tardes! ¡Es un búho que habla! Le habías hablado en inglés y le habías metido el de Duolingo. ¡Hi! A veces te pudo ese que te pregunta con cuántas chupadas te acabas la paleta. ¿El de la Tootsie Bota? El de la Tootsie Pop. El de la Tootsie Pop. ¿Ah, sí, por favor? Por favor. Mamá. Entonces quedamos que usaban cubrebocas. Sí. Entonces hay una historia ahí que relata de hace muchos años. Por lo general, ¿cuándo caminas en las noches de Japón? Nunca me hubiera tenido plaza. Ahí por sus vecindarios. Sí. Dicen que por la Japón. ¡Tirirí! ¡Tirirí! ¡Ya tengo que interrumpir! ¡Seré una gata! ¡Para, por la lluvia! Ah, no, esa no, porque me han llamado a trapear. Esas pal quehacer, esas... Pues que en ese video salió a morir caminando. Sí, sí, sí. ¿Es en Japón? Sí. Ya, ya, ya lo vas a la mamá. Sí, ya, ya. Nos comportamos. No te creo, pero bueno. Lo juro, por Dios. Entonces no debes de salir de noche en Japón. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque resulta que te topas con esta muchacha. Pues tú la ves. Entra, tú la ves. Es un vecindario, lo que quieras, ¿no? Entonces, pues tú la ves. El asunto aquí es que tú empiezas a escuchar, que alguien te sigue. O se siente feo. Entonces, conforme tú vas tratando de a lo mejor caminar más rápido, este, meterte entre calles. Ok. La muchacha te alcanza. Ajá. Entonces, pues tú la ves y es una muchacha de muy buen aspecto, ¿sí? Trae su cubrebocas y tú le alcanzas a ver sus ojos y... ¡Oh, mami! Entonces, tú le preguntas, ¿qué tranza, qué onda? A las seis, salgo a las seis. Pero la muchacha, en lugar de contestarte, te hace una pregunta. Te dice, ¿te parezco hermosa? ¡Qué culera! Así es, así es. O sea, es una pregunta capciosa. ¿Qué debo contestar? Pues, de hecho, sí es bastante capciosa porque nunca hay respuesta correcta. Ella te pregunta, me veo... Pues, dile, ¿te quiero como amigo? No, no hagas eso. Pero el que te dice, me gusta gustarte, pero no me gusta. Ella te dice, ¿te parezco hermosa? ¿Puedes hablar de eso una vez? Pues, bueno, ya. No, ya no quiero hablar. Me le recordaré a las mujeres. Cuando patean a los hombres. Y luego pregunta a esa cosa de que si es hermosa. Te hace una pregunta. No. ¿Quién? Que si está bonita. ¿Quién? Ella. La yuca. No la veo. Sí está. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Así me sentí yo ahorita que no me dejaban contar la historia del señor con el arroz. ¿Qué tal vez se puede hacer el berrinche? Yo no puedo. ¿Qué tal vez se lo puedo apuntar? No, ya me voy. Bye. Aquí se acaba el episodio. Mañana volvemos para hablar de nuevo porque. Pero porque, o sea, si le respondes que está bonita, ¿qué pasa? Ah. Ahora sí quieres escuchar. Puede pasar, amigo, algún día. Es que, de hecho, está. No creo. Bueno. Está padre porque. No creo que vayas a Japón. Hasta hay como un diagrama. Para saber qué le puedes contestar. Ah, sí, hay un diagrama. No manes. No manes. Y opciones. O sea, nada sale bien. YouTube no se suma. Si ella, si ella te pregunta, soy bonita y tú le dices que no, te va a matar con unas tijeras. Pero si le dices. ¿Qué específico? Eso es cuando trae la máscara. Ajá. Pero si se quita la, o sea, al momento que te pregunta y le dices, se te va a preguntar con la máscara puesta. Ella te pregunta, ¿te parezco hermosa? Y pues tú nomás le ves los ojos. Y pues como eres una muchacha que se ve bien de aspecto. Pero si le dices que sí. Pérate. Si le dices que sí, lo que hace es que se enoja y se quita el cubrebocas. Entonces ella tiene la boca rasgada de aquí desde los cachetes. Así como el Joker. Como el Joker. Hasta las orejas. Hasta las orejas. Ya. Tranquila. Ándale, más o menos. Y luego te va a volver a hacer la pregunta. ¿Y ahora te parezco hermosa? Y si contestas. Como las orejas. Si le contestas que sí, te va a cortar la boca, así como lo trae ella. Y si le dices que no, te va a apuñalar con unas tijeras hasta que te parta la mitad. Ajá, su pichinada. Así. O sea, sé que con ella nunca va a haber respuesta correcta. Hay una que. ¿Y si de un principio le dices que no? ¿Te mata? ¿Te mata. ¿Te mata con las tijeras? Con las tijeras. Si gritas, si huyes, si le dices que no, te mata. Ahí, ahí, estaba viendo que hay una respuesta que te podría como que medio salvar. Así como que. No terminé la primaria. No, no, así como que, este, ay pues. ¿What? Así como que normal. Y así como que seguía así como que. ¿Qué? ¿Qué? O sea, como que no sabe qué significa eso y la dejas confundida y ya en eso te vas corriendo. No, no, ya sé. Empiezas a, empiezas tú así como. Ah, la verdad ya estoy bien culero. La verdad. Y empiezas a. Ándale, empiezas a. La belleza es subjetiva. Nadie me quiere, pizca de madre. Ya me han dejado como 20. Y le dices, no, mames, para escuchar a este cabrón. Y ya se va. Y va. Bye. Puede ser. ¿Ves? De la manga, papá. Dale más, ¿qué más sigue? Ah, pues eso. Esa es la historia. Esa es la historia. Se supone que es de origen antiguo, de allá por los, los, no sé, allá en Japón se maneja por periodos de, de gobernación, algo así, ¿no? De los emperadores. Y si tú le preguntas al revés lo mismo, antes que nada, ¿yo te parezco guapo? Ah, che. Y se asusta y dice, güey, ¿y si me encanta? ¿Va a quedar igual de feo que él? La vas a confundir también. Y si se quita el cubrebocas y tiene los dientes chuecos, pues mames, no. No les, no les pasó el efecto cubrebocas con las personas así en la pandemia. Sí. De que tú, o sea, las veías con su cubrebocas y tu mente completaba esa cara, ¿no? Y tenías como que. Pues es que bonita muchacha. Ajá, y se quitaba el cubrebocas y se fue como que, ah, caray. Yo me lo imaginé diferente. Sí, me pasó con una persona. Con su sonrisa traviesa. A mí me pasó con varias personas. Sonrisa traviesa. Sí, porque traía los dientes como el travieso de Arce. Sí, ese efecto cubrebocas. Sí, sí pasó. Lo mismo que los güeyes que traen mente muy oscuro. Sí, pues se lo quitan y ojo de sapo seguro. Ah, no era marihuana. Uy, perdón. Me lo quité. Así como que, ah, caray. Sí, mejor te ponte eso. ¿Ya se acabó? Sí, esa es la historia de que si le dices que si es bonita o no es bonita, de todas maneras te va a matar. ¿Hay un video en YouTube de esa madre? Yo he visto una serie, un anime donde vi esa escena justamente. Pero no me acuerdo cuál es. Así, justo. Se supone que esa mona y el tequeteque son de los yokais más peligrosos que tienen allá. Es el tequeteque. El tequeteque lo vamos a dejar para una próxima temporada. Cada espolio de que continuará. Continuará. Pues es un yokai japonés. Fil del espolio. Lo dejamos para el siguiente. El tequeteque. Yokais parte 2. Porque hay muchos más. Hay muchos. Entonces ahí vamos a hacer como que la antología de yokais. Ajá. En esta ocasión fueron. Los aventureros del podcast. Adivinarlo. Descubrir a cada uno de ellos. ¿Qué significa el tequeteque? Entonces. Pues sí. Esto fue la parte 1 de yokais. O sea, no va a ser inmediatamente la parte 2. Pero es la serie de críptidos. Entonces ahora sigue el yokais también. Prometo que para la próxima, si vuelvo a estar invitado, voy a estar más seriísimo. No voy a estar ahí tan... ¿Cómo se dice? Interrumpiendo. Debería de abrir la serie de criptoerótica o algo así. Pues ya lo hicimos. Ahorita con todo lo que... Yokai erótica por ahora. Pero sí, entonces, eso fue nuestro episodio de yokais. Que fueron los 4 más el moderno ahora. Es que yo vi que este era más... De un tiempo más actual que todos los demás. Pues quién sabe, porque hay narraciones que dicen que, como te digo, Japón se maneja por periodos. De emperadores, ¿no? De emperadores, algo así. Así como China. Entonces, dicen que por ahí del año 794 o entre el 1185. ¿Edo, no? ¿Edo sí es la etapa de Edo? Algo así. Este, pues era una mujer que se destacaba por su hermosura y su... Este, la vanidad que ella tenía. Y estaba casada con un samurái muy... Muy poderoso. ¿Samurái Jack? A lo mejor. O samurái X. ¡Oh! Entonces, pues la unión esa no bastó para que muchos de los hombres dijeran, ay, yo quiero con esa señora. ¡Ay, compa! ¿Qué le parece es amor? Entonces, algunos hombres, pues querían pasarla a, al menos, algunas horas de placer con la señora esta. ¡No creo! Y algunos lo lograron. Entonces... ¿Ah, qué? Pues es que cuando se quiere se puede, padrino. La que puede, puede. Tú muy bien, sí. Así no te vas a matar. Llámame. Entonces, el samurái esposo se enteró, se dio cuenta. Y se enojó. Se enojó. ¿Alguien le abrió el músico? La llevó, se la llevó, la golpeó, la torturó y le abrió el hocico. Y esta le dijo, ¿a poco te crees muy hermosa? Me voy a hacer el yokai y voy a madrear a todos los hombres. Y luego, pues, le abrió el hocico y dijo, a ver, ¿quién pensará que eres hermosa ahora? Con las tijeras, de hecho. Sí. Esto no se inventaba, pero ahí estaba. Así como la dale a negra. Ah, pero ¿sabes? Hay que ver qué se siente. Entonces, ya, a partir de ahí. O sea, a lo mejor es un poquito más de, por ejemplo, durante los años setentas, más o menos. Dijeron que hubieron muchos, coincidió con muchos números de secuestro de niños, porque se llevan niños y jóvenes. Por lo que son los que fueron, desgraciados. Y acá es lo mismo, ¿no? Explicación de asesinatos y secuestros de niños, yokais. Yokais. Sí. No fueron personas. Y también los cadáveres acá, no, no fue la puta fracción. No, no, yokais. Son yokais. Ya, no los puedes regresar de esa. Que se encontraron guapos. No, no, eso es otra cosa. Ha de ser de otro tipo. Pero no, con los yokais, olvídate. De donde sacan que es relativa, así relativamente nuevo, es de que, pues, en 2004, en Corea del Sur, se encontraron muchas mujeres muertas al estilo de... ¿Y fueron yokais? Dicen. Posiblemente alguien que tenía problemas mentales. O que estuvo hablando del tema y se obsesionó y dijo, ah, yo les voy a hacer eso también. ¿Qué se puede decir? Es lo más lógico. Lo más lógico. Navaja de oca, ¿no? ¿Cómo es? Pero lo decimos yokais y yo, ah, no, son yokais, perdón. Tengo una cuchilla en la mano, yokais. No podemos meterlos con fuerzas que no conocemos. Ajá. Es la explicación. No, te sales de tres años y olvídate. ¿Qué es lo que te saca? ¿Qué es lo que te saca? El chiricodama. El chiricodama. El chirisco. Chirisquis. Pero bueno, ya nos vamos. Su chirisco. Sí, cuida su chirisco. Su chiricodama. Ya nos vamos. Este. ¿Qué más? Y se lo lavan. Sí, la tía. Hoy en la night. Sí. Hoy en la night. Hoy en la party, la party. Sí. Vamos a hablar hasta el yo. Vengan al reventón, como dicen los chavos. El reventón. El reventón. A la pachanga. Sí. Y a ver si se puede grabar la sorpresilla, si no, pues ya veremos. Una sorpresa. Vamos a estar fumando mota. Es una sorpresa, una sorpresa. Y vamos a estar grabando mientras fumamos mota de Risa y Risa. No. Ah, ¿no? No. Bueno. Era un de B.C. Leantopo. No, pero sí, este. Entonces, hoy estamos de. Pero hay un proteyote. Hoy estamos de fiesta, celebrando el segundo aniversario de Ereciarcas. ¿Por qué andan en pijama a todos? Y nos vamos a dar un viaje astral. Es que la celebración es hasta el. Es en la noche. Hasta el amanecer. Ay, gracias. Está rompiendo el día. Está rompiendo el día. Estamos a plena luz del día. Sí, ahorita son las seis de la mañana. Ya son como las siete porque. Sí, hay que sacar calor. Ajá. El episodio se publica desde las seis de la mañana. ¿Se supone que somos de Canadá? Está rompiendo la geografía. Sí. Sí. El podcast. Ah, ¿se supone que somos de Canadá? Sí. Sí. Desde el primer episodio aquí. Sí. Popo, guys. Pero tú eres guys. Por ejemplo, en el primer episodio, discúlpame. Ah, es que ahí. Yo vine hasta la tercera temporada. Que nosotros somos de otra ubicación geográfica. Sí, porque así podemos abusar de decirle palabras en inglés. Ya estamos desvariando. Ya nos vamos porque tenemos que ir a la fiesta. Es que estamos cien pedos. Ya se oye la música. Entonces vamos al aniversario de Ereciarcas. Entonces nos vemos. El móvil se ya se hundió. Bueno, ya chido. Vámonos. Sale. La historia continúará. Eso se puede hacer de edición. Entonces ya se lo saben. Que nos sigan en todas las redes sociales como Ereciarcas del Edén. Denle campanita. Denle seguir, compartir, comenten y todo. Interactúen. Y pues nos escuchamos el próximo episodio. Ya empezando el tercer año de Ereciarcas. Esto fue Ereciarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye. Bye.